Reafirmando su compromiso con el medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales, Credicampo llevó a cabo su siembra anual de alevines en el embalse del río Lempa. Este año, la iniciativa incluyó la donación de 75.000 alevines, beneficiando directamente a 5.000 pescadores en la comunidad de Santa Bárbara en Chalatenango y comunidades aledañas. Credicampo posee su ADN en las comunidades rurales. Nacimos y tenemos nuestro enfoque en este sector. Nos caracteriza el trabajo con líderes y lideresas como una estrategia social y ambiental que impacta directamente en la calidad de vida de las familias. La actividad es realizada en coordinación con miembros de las comunidades de Santa Bárbara, San José Los Sitios, El Tablón y Santa Fe, así como con la Federación Pesquera de la Zona y Credicampo. Don Pedro es un representante de las comunidades que muestra su alegría ante este beneficio que reciben. Al realizar esta actividad en la comunidad, beneficiamos con 75.000 alevines a más de 5.000 familias que se dedican a la pesca artesanal, realizando la siembra más grande de todo el sector en el humedal del lago Xochitlán. Credicampo es una institución responsable y comprometida con el cuido del medio ambiente. Realizamos conciencia a nuestros clientes a través de capacitaciones sobre educación ambiental, seguridad alimentaria, importancia de la biodiversidad, buenas prácticas agrícolas, entre otras. Apoyamos todos los años, entregando árboles frutales injertados, realizamos jornadas de limpieza en playas y otras actividades. Esperamos que a través de esta siembra, las familias de todos los sectores del lago obtengan mayores ingresos. Esta gran actividad se desarrolla año con año, teniendo por objetivos mejorar la seguridad alimentaria de las familias locales, impulsar la actividad económica de la pesca y contribuir a la mejora del ecosistema del embalse. Decirles que esto ha sido un gran beneficio en la comunidad para aquellos pescadores, agricultores y así también ganaderos de los que forman parte, que están aquí, muchas cooperativas de las que están aquí. Dios bendiga a cada presidente de las cooperativas que cuando dijo Anthony, y nos reunimos hace varios días de que tenían un proyecto de Credicampo para el sector pesquero, nosotros nos pusimos como dice Pilas y dijimos sí, ¿por qué? Porque este es un beneficio en gran manera para no solamente para esta comunidad, sino que es para casi la mayoría de zonas. Este proyecto no solo va a abarcar a Santa Bárbara, creo que esto lo tenemos claro nosotros, sino que Credicampo se enfocó en este proyecto de siembra de alevines, no solamente para nosotros, sino que para muchas zonas de aquí, de comunidades de Santa Bárbara, Angostura, Calle Nueva, Tamarindo, todas esas zonas y aún las zonas de allá, Calle Vieja, Colima, El Mango, son sectores que sí le hacen, como dice, el arte de pesca. Credicampo promueve la siembra de alevines por medio de la que ayudan a mantener el equilibrio ecológico del embalse, promoviendo una pesca sostenible y fortaleciendo la economía local, beneficiando de gran manera a las familias del sector. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.